Muchísimas gracias compañeros y nosotros nos encontramos acá en la ciudad de El Alto festejando el noveno aniversario de Mi Teleférico. Junto con nosotros es el gerente para poder abordar también sobre estos proyectos muy importantes para el 2023. Bueno, muchísimas gracias. Yo quiero agradecer a Canal 7 que se presente en esta actividad de festejar junto con la población los nueve años que está cumpliendo la empresa Mi Teleférico. Una empresa que es un ícono en el representante de La Paz, única a nivel del mundo porque es el único sistema de transporte que brinda a nivel de un gobierno en un país. Muy bien, ¿de qué proyectos estamos hablando? Seguramente se van a implementar lo que son más líneas de Mi Teleférico. Bueno, todos los proyectos nosotros los estamos generando técnicamente. Nuestra preocupación es estabilizar la economía de la empresa. Ya la búsqueda de financiamiento corresponde ya a otras entidades superiores a nosotros. ¿Y la inversión económica de cuándo estamos hablando? Bueno, la inversión hasta el momento que se ha efectuado en las 10 líneas son de más de 3 mil millones de dólares, las cuales hacen de posible este proyecto. ¿Cómo fidelizamos allá a los clientes? A través de la tarjeta Zagolan que estamos lanzando el día de hoy. Vamos a regalar premios a los usuarios fieles, a los usuarios que activen su modalidad YALA y también a los hermanos que puedan de alguna manera registrar su tarjeta. Tenemos premios de un auto cero kilómetros, tenemos línea blanca, tenemos celulares, tenemos dineros que vamos a poder depositar en sus cuentas. ¿Cómo podemos formar parte de lo que es esta participación también? ¿Cómo podemos formar parte de lo que es este sorteo, de estos premios? No, solamente siendo sí fieles a la empresa Mi Teleférico, ¿no? Viniendo de manera frecuente, usando nuestra aplicación YALA y también registrando su tarjeta. Y como siempre, trabajando con el gobierno nacional. Gracias a nuestro hermano Lucho de la recomendación, queremos trabajar de manera responsable, transparente sobre todo a la hora de manejar los recursos económicos de la empresa estatal de transporte por cable Mi Teleférico. Muchísimas gracias, gerente. Bueno, ahí nosotros estuvimos escuchando al gerente de Mi Teleférico, precisamente acá en la ciudad de El Alto. Compañeros, compañeras, con este reporte volvemos con ustedes a Estudios Centrales desde la ciudad de El Alto, en el noveno adversario de Mi Teleférico. Gracias, Claudia, por esta información puntual importante. Felicidades a Mi Teleférico que cumple operaciones sirviendo a toda la paz. Ahora el turno de Paola Gutiérrez. Vamos de inmediato al sur de Bolivia. Vamos de inmediato al sur de Bolivia.